La gente de Pasagales lo tenemos aquí a Sotelo Agustina. Sotelo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, bien. Su 15, su 16, su 17... Los tres. Los tres. Los tres, por el momento entrenamos los tres, no. Pero 15 años, ¿no? Sí. Ajá, y está entrenando las tres categorías. ¿Qué posición? Estoy practicando armadora y punta. Armadora y punta, la dos. Hoy por hoy se usa mucho lo deportista polifuncional en el fútbol, en el hockey y en todo, porque se ocupa lugares que por ahí no está uno y ocupado otro. Exactamente. Entonces es preferible hacer todo, practicar todas las posiciones por si algún día falta alguien y no se siente tanto en el equipo. Claro, porque muchas veces tuvimos equipos muy que solo atacan y no defienden. Y si yo practico todos los lugares, tengo la posibilidad de atacar y de defender. Sí. Y eso ayuda mucho. No sé si vieron los Juegos Olímpicos que ustedes veían, por ejemplo, Estados Unidos, Brasil, atacan, defienden, atacan, defienden. Sí. Increíble, ¿no? Sí, increíble fue. Mucho héroe. Pamela Solís. Pamela, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cuántos años, Pamela? Trece. Trece. ¿En qué categoría estás jugando? Sub-15, sub-16 y ahora voy a empezar a entrenar con sub-17. ¿Con 13 años? Sí. ¿Se aguantan los pelotazos de los 17 años? Y ahí con miedo, pero vamos. Ahí con miedo, pero vamos. ¿Y qué tal? ¿Jugaste este fin de semana pasado o qué tal te fue? No, no jugamos. Estuvimos en la banca, pero... Claro. Tenés 13 años. Sí. Hay que comerse un poquito banca, ¿no? Sí, sí. Está empezando, ¿no? Pero lo importante es que estás participando. Sí. ¿Jugá al fútbol también o no? No, no me dejan. ¿No te dejan jugar al fútbol? No me dejan a mí o más. Ajá. Ella juega al fútbol, no quiere ser ella nomás. ¿Eh? ¿Qué te hablas? Yo nomás quiero ser... No, no, no. Justo vamos a hablar ahora un poquito, me vas a comentar sobre... Viene un clásico este fin de semana de fútbol, ¿no? Lourdes Lavie. Lourdes, ¿cuántos años? 12. 12 años. ¿Está empezando hace cuánto que empezaste? Y hace dos semanas, más o menos. En sub-15. En sub-15. Mira, ya está... Te está levantando Jaime. Jaime, es complicado. Y quieres que juegue con las más grandes. Sí. ¿Eh? Sí. Pero se hace, ¿no? Se aprende y se mejora mucho. Sí, sí, sí. La verdad que sí. ¿Qué tal los entrenamientos? ¿Muy duro? No, eh... Bien. Bien. Tranquilos. Normal. Sí. Normal. Sí, sí. Ajá. Y estás subiendo con la sub-15. ¿Jugaste esta vez? ¿Estuviste en la banca? ¿Cómo? No, yo no jugué, pero estuve viendo el partido y muy, muy bien. Muy lindo. O sea, y agarrando experiencia, y viendo... Y viendo para la próxima que te toque, y bueno... Se van formando. Sí, sí, sí. Ajá. ¿La categoría de ustedes todavía no están jugando? ¿Sus-12, sus-13? ¿No hay competencia? Eh, sí. Justamente eso iba a hablar. Ajá. Estamos haciendo un comercial que este domingo va a ser ahí en el club. Sí. De nosotros. Es la final, donde juegan todos otros equipos grandes y somos sub-15, el más chiquito. Ajá. Porque las otras son Alvear, todo eso, que son equipos de mayor edad. Ajá. Este fin de ese juega, están todos invitados. Y bueno, nosotros somos el equipo más chiquito, de sub-15, que entró a ese comercial. Sub-15. Bajo a 12, 13 años, y bueno... Con las chicas de 18, 25... Ajá. ¿Sub-15 hasta qué edad viene en el comercial? ¿Es libre o no? ¿Sub-15 hasta qué edad? Sub-15 y de ahí en adelante. ¿En adelante? Sí. ¿Empieza 15 para arriba? Sí. Ah, o sea, que va a ser de sub-15 para arriba libre. Exactamente. Y ya es la final, ya venimos hace varios domingos jugando. Ah, ¿y ustedes se van a mezclar con los grandes? Sí, sí. ¿No tienen miedo, no? No, no, no. ¿Hay que jugarlo? Sí. O sea, y cuando ustedes llegan a esa edad, ¿sabes qué? Prepárense, ¿no? Sí, sí. Olveate. Olveate. Olveate, ¿no? La indumentaria es para ir a cazar, ¿eh? No te olvides. Primo, muchísimos saludos a la gente que está viendo el programa. A Cito Rivera, al profe Facundo Chaco Torre. Facu, ¿cuándo empieza la Liga Infantil de Fútbol? Chaco, querido, ¿cuándo empieza la Liga Infantil de Fútbol? Javier Vizgarra. Javier, querido, ¿cómo andás, amigo? Tanto tiempo. Javier, ¿cómo estuviste en estos días? Estuviste una atleta tuya que fue a los Juegos Olímpicos. Qué lindo, ¿no? Treiletense, vive en Brasil hoy por hoy. Por el problema de la Argentina no pudo quedarse, pero me imagino muy orgulloso, Javier, ¿no? Un gran saludo a mi amigo el profesor Rodrigo Opper, de Brasil, que está promocionando Speedbolar en Brasil. Qué lindo. Anoche tuvo una charla espectacular por Instagram. Rodrigo, querido, tutubón, muy obrigado por difundir Speedbolar en Brasil, ¿eh? Muchas gracias. La verdad que qué lindo, qué lindo. Speedbolar, un deporte creado aquí en el Chaco, en el impenetrable chaqueño, difundiéndose en todo Brasil, ¿eh? A través del profesor Rodrigo Opper, ¿eh? Muchísimas gracias, Rodri. Mucha gente que nos ven, ¿viste? Nos están viendo de Brasil. Nos ven de Brasil, Panamá, de muchos lugares. Acá justo un profe que está difundiendo un deporte que yo creé acá de Castelli. Y bueno, lo está difundiendo en Brasil, hizo un tutorial, es maravilloso. Qué hermoso. Qué lindo, ¿no? Sí. ¿Algo más que nos quieran contar sobre Pasagales? Sí. Primero que nada, quiero agradecer a Chefito por dejarnos el domingo, domingo, sábado creo que fue. Sábado. El torneo. Domingo. Bueno, entró primero Charata, Saspeña, segundo y tercero entramos Pasagales. Pasagales, ¿en lo femenino? Exactamente, sub-16, sub-18 masculino también entró. Y ahora estamos por ir el 11 y 12 de septiembre a Resistencia, que es el primer equipo, club de Juan José Castelli que va a entrar en un federal. Un federal, qué lindo, van a entrar en un federal, mucho sacrificio, ¿no? Y ayuda a los padres, beneficio, el club. Sobre todo los beneficios también que me pidieron que cuente. Los beneficios que nosotros hacemos para el club es vender pollos, la mayoría de los domingos, rosquitas, bueno, medialunas, todo, pero todo en equipo. Nadie, por así decirlo, lleva la camiseta de arriba. Como nosotros nos dijo Jaime, creo que la mayoría nos dijo que el sacrificio se lo ve en la cancha. Mira qué lindo, ¿no? Sí. Y la verdad es que están poniendo mucha garra de parte de la familia de Jaime, el hermano, los familiares, los padres de ustedes. Le están poniendo mucha garra y es lindo eso, ¿no? Y con mucho sacrificio están sacando adelante un laburo que lo viene haciendo muchísimos años. Porque yo estoy hace 20 años en Castelli y cuando yo vine, Jaime ya trabajaba allá en la plazoleta, al aire libre. Y hoy por hoy decía Jaime el otro día, él me dice corriente, ¿viste? Porque es un cariño que me tiene. Nunca me dice Mario, corriente, listo, ya está. Y a mí me encanta porque soy de corriente y es maravilloso. Y yo cuando vine de corriente, Jaime ya trabajaba allá en el Pasagales, al aire libre. Hoy por hoy trabajar en un lugar cerrado para él es un sueño, ¿entendés? Y es algo muy lindo, ¿no? Y exigente. Y por ahí le digo, Jaime, tal cosa, sí, sí, reniega un poco, pero es lindo que alguien sea exigente para poder lograr los objetivos, porque si no, también no se puede lograr. Eso se nota con sacrificio y mucho trabajo, lo que ustedes ahora van a hacer. Y van a ir a participar por primera vez en un federativo. Exactamente. Para nosotros es un sueño, como anoche él nos hablaba, al Sub-16 los que estaban por ir, es un sueño para nosotros. Y como para él es un sueño grandísimo. Claro. ¿Y ustedes van a acompañar, la más chiquita? ¿Van a ir, aunque sea de público, por ahí a veces? Sí, ella entra en el Sub-16. Ajá. Sí. ¿Y ella, no sé? Ajá. Todavía no, capaz que no, 12 añitos, capaz que no todavía. Pero va a estar ahí reforzando, falta una y va a estar ahí, ¿no? Sí. ¿Ustedes están pendientes de querer entrar? Sí. Ajá. Sí, la verdad que felicitaciones a ustedes, a Jaime, a todo el equipo, a todo lo que integra, ¿no? Pasa Gales. La verdad que es un trabajo de muchos años y que ahora se está aplamando. Ahora tenemos un estadio maravilloso que por ahí no teníamos antes y que cada tanto seguramente que ustedes van a ocupar también. Pero fuera de todo eso, ustedes tienen su lugar cerradito, bien pintados, a donde pueden entrenar, tienes aparatos de gimnasio, todo. O sea que un club completito, no necesitan ni un gimnasio, tienen todo ahí. Bueno, ahora sobre el tema del gimnasio, ahora estamos haciendo un gimnasio propio para nosotros, para el que entrenamos ahí y bastante bien, estamos yendo con los beneficios que vamos vendiendo, teniendo y vamos comprando los aparatos del gimnasio. Y si, el aprendizaje de esto, de que han ido a Buenos Aires, Jaime se fue, vio un nuevo sistema de entrenamiento, vio aparatos, vino y lo está replicando acá. Que a veces es lindo copiar los lindos que se ve de otro lugar, ¿no? Exactamente. Y uno de los sueños que tenemos, que ya estamos empezando a hacer beneficios, juntar, empezar a entrenar también, es ir a Mar del Plata en febrero, otra vez. Qué lindo, ¿no? Él, en el 2005, si no me equivoco, nos contó que fue. Y ahora están queriendo ir de nuevo. Y ahora están queriendo ir de nuevo. Es hermoso viajar, es hermoso viajar. Sí. Yo te digo porque yo trato de viajar a veces y después de todas las semanas, ahora me estoy yendo a jugar un torneo en Sapeña, después estamos por ir en septiembre a Tucumán, a jugar un Nacional y es lo más lindo que nos puede pasar. Sí. Pierde o gane, es otro objetivo. Sí, exacto. Tenés esperanza. Es la experiencia que tenés. La experiencia. Yo digo, mira, me voy, no sé, por ejemplo, las chicas que se fueron a VEL. Quiero ir algún día a VEL, entonces me propongo, estudio, trabajo, tengo objetivo, ¿no? Sí. Eso es lo que hace el deporte. Yo siempre le digo a todos, y le digo a Roberto, y le digo a todos los que vienen, invertir en deporte y educación es ahorrar a largo plazo y es crear futuro, que ustedes son el futuro de mañana, ¿eh? Es el futuro de mañana. ¿Por qué? Te pregunto, me quedo en el conilo, ¿por qué no te deja tu mami jugar al fútbol? Eh, no sé, tiene miedo que me golpeé. Ah, ¿te golpeé? Sí. Bueno, mañana juegas en el Clásico, ¿no? Sarmiento Esportivo. Sí. Fútbol 9, ¿no? Sí. ¿No sabés qué horario juegues? Eh, no, no lo sé. Y bueno, díganme que después me mande fotos, yo lo voy a publicar en Paseo Deportivo, va a estar bueno. ¿Viste que los clásicos son... Sí. ¿Eh? Son reñidos los clásicos, ¿no? Y vos, ¿dónde está tu corazoncito? ¿Sarmiento o Esportivo? Y Sarmiento. Sarmiento. Eh, ¿ustedes de qué club son? ¿Sarmiento o Esportivo? Ninguno. Ninguno. ¿Vos la vía? ¿Ninguno? Ninguno. Y bueno, son lindos los colores de Esportivo también, ¿eh? Los dos son lindos los colores. Tengo amigos en los dos lugares. Yo me parece que me inclino más para Esportivo, ¿viste? Pero bueno, pero los dos son... Tengo muchos amigos en los dos, pero está bueno. Sí. Está bueno. Y son sanos porque juegan, después son todas amigas, están todos juntos. Exactamente. Vi el otro día un torneo de futsal y jugaron la final, estaba durísimo. Jugó Bramas y un equipo de los chicos policía. Y tengo muchos alumnos ahí y veían que estaba full la final. Terminaron y estaban todos juntos. Eso es lo lindo del deporte, ¿no? Sí. Y que sucede mucho en volei, en todo, en rugby que se hace el tercer tiempo. Eso es un aprendizaje que ustedes tienen que ir tomando porque en la cancha solamente somos rivales. Después somos todos amigos, ¿no? Después somos todos amigos. ¿Compartieron con la gente que vinieron de afuera el otro día? No, no tuvimos mucho para compartir hace mucho tiempo porque era partido tras partido. Pero la verdad es una experiencia hermosa. Siempre uno va guardando un teléfono y se conecta, ¿no? Sí, eso sí. Sí, con varias chicas y amigos. Nos hicimos varios amigos, la verdad. Sí. Mirá, qué lindo. En el tema de los varones U-18. Sí. Castelli segundo, ¿no? Los pasagales segundo. Ahí estuvo, al borde. Sí. Y es un equipo que armaron ahí sobre la base y anduvieron muy bien. Sí, lo armaron, jugamos sábado y lo armaron un martes. Y casi ganaron el torneo. Sí, la verdad que sí. Chicos nuevos, bueno, había dos chicos que entrenaban ya, pero los otros eran todos nuevos. Y para salir segundo... Y sí, municipal, de Pampa del Infierno, creo que salió primero, si no me equivoco, ¿se acuerdan? Y segundo, pasagales y tercero, no me acuerdo, tengo por ahí anotado. Tercero creo que Charata, si no me equivoco. Ajá, y sí. Ahí está mandando, saludo, Agus, soy Maia Barón, dice Maia. Maia también juega, ¿no? Sí. Tremenda, Maia, ¿no? Maia es. Sí. Sí, Maia tiene, ¿cuánto? Trece, ¿no? Trece tiene. Trece tiene Maia, ¿no? Sí, tremenda como juega Maia. Sí, me gustaría ver, hasta ahora no pude ir a ver, pero me gustaría ver unos partidos, le dije a Jaime, le tengo prometidos a Cacho también, voy a ir con mi cámara, voy a filmar, pero mi tiempo es complicado, pero ya va la oportunidad y que voy a ir, ¿eh? Chicas. Bueno, y el, para terminar, el sábado llevamos a los mini a Zaspeña. ¿A Zaspeña? Sí, de 5 a 10 años, van a jugar ellos. ¿En qué lugar van a estar? En Zócol, en Maracaibo, ¿no te acuerdas? No, no, no. Maia, tiramos un mensajito. Tengo 12, dice Maia, tiene 12. Ah, tres y ya le dimos nosotros, le pusimos un año, va. Es enojo, yo también. Sí, tengo 12, dice. Maia, ¿dónde juegan? En Zócol, en Maracaibo, decinos, ya que está ahí, decinos, ¿dónde juegan su 10, no? Eh, no, los de mini. ¿Mini? Sí, los infantiles. Los infantiles juegan. Maia, decinos, ¿dónde juegan? Entonces, por ahí la gente sabe, porque mucha gente va a estar en Roque Zaspeña jugando un torneo de pádel, si es que seguramente que algunos quieren ir a ver y pueden ir. Yo voy a estar también, por ahí me doy una vueltita si tengo tiempo. Si es que Zócol, ¿viste? Sí. Era entre Zócol y Maracaibo. Gracias, Maia, ¿eh? Nos mentimos más, tu edad, tenés 12, Maia. No decimos más. Bueno, y están todos invitados a ser parte de esta familia, también de cualquier edad, estamos de los 5 años hasta grandes. Ahora se abrió un equipo libre, que son más de 36 chicas capaz, y bueno, se le dividió. Así que hay chicas nuevas que están aprendiendo. Después sub 15 también, sub 16 de los varones, sub 18. ¿Varones libres también, no? Sí. Ah, mira qué bueno, mira qué bueno. Bueno, felicitaciones a todo el equipo, gracias por venir. Decirle a Jaime que te traiga más seguido porque te desenvolve muy bien, sí, espectacular. Que te mande a vos nomás con un par de chicas y ya está, Jaime, que escuche. Pero bueno, gracias por venir Pamela, ¿no? Pamela, Lourdes y bueno, Agustina. Gracias por venir las tres, sigan practicando, lo más lindo de hacer deporte, cuídense mucho, cuídense sus lesiones, la alimentación, sobre todas las cosas, porque no solo hace deporte, hay que alimentarse también muy sano, corregir postura, todas esas cosas que vienen muy bien para ustedes. Y bueno, felicitarle a Jaime, decirle que le mando un gran cariño y un gran saludo. Y lo espero cuando ustedes quieran, quieren venir, contarme lo que están haciendo, están haciendo un beneficio, tal día van a jugar. Escríbanle a Jaime que me escriba y vengan, cuando ustedes quieran. Me avisen con tiempo, tres, cuatro días antes para programar y se vienen, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Vamos a una pequeña tanda publicitaria y ya volvemos con toda la información.